Luego de las graves afectaciones que dejaron una serie de incendios forestales que todo parece indicar fueron provocados por personas sin escrúpulos que tenían toda la intención de ampliar sus huertas y sembrar árboles de aguacate, Pascual Sigala, el Congreso está reaccionando. Estará a consideración modificar y establecer reglas claras en la ley para proteger y recuperar la riqueza forestal de Michoacán. Reforma seria, se refiere Pascual Sigala, que se pondrán a consideración del Pleno para detener a quienes están destruyendo los recursos naturales de manera impune para sembrar aguacate o cualquier otro cultivo. Aquí lo explica, explica parte de su iniciativa Pascual Sigala. En medio de todo el desastre ambiental que tiene Michoacán, nos obliga al Congreso a trazar una ruta nueva para poder proteger nuestros recursos naturales. Michoacán es, o era en los años 90 hasta los 2000, el primerísimo lugar en materia de producción forestal y en materia de producción de resina. Y con ello, bueno, pues el Estado con mayor biodiversidad del país. Hoy andamos rayando el cuarto y quinto lugar atrás de Durango, de Oaxaca, de Chihuahua. Y por eso estoy planteando reformas serias para que la autoridad pueda tener margen legal de poder actuar en contra de aquellos que destruyen los recursos naturales de manera impune, con tal de sembrar frutales, aguacates, aperturar tierras al cultivo de maíz, pero que son tierras con características eminentemente forestales y que necesitamos conservarlas. Porque hay que recordar que el bosque no solo es el árbol, no solo es la madera, el bosque es agua, el bosque es suelo, el bosque es fauna, el bosque es oxígeno, el bosque es vida, el bosque es la posibilidad de tener riqueza también y de que los campesinos vivan de él. En Michoacán tenemos experiencias muy exitosas, de buen manejo forestal, está San Juan Nuevo, el otro día estuvimos en la comunidad indígena de Santiago Tingambato, donde ellos por mutuo propio tomaron la determinación de decretar 900 hectáreas como reserva. Esas cosas, esos ejemplos, valen mucho la pena replicarlos. Luego entonces, parte de la reforma que estoy planteando es que la autoridad tenga la posibilidad de que aquellos ciudadanos que talen, que quemen para plantar, la autoridad tendrá que obligarlos, no solo castigarlos, sino obligarlos a que lleven a cabo en las lluvias inmediatas siguientes, una plantación intensiva de la vegetación que ya tenía ahí. Y darle seguimiento. Ahora, esto es lo que se piensa hacer, pero ¿qué va a pasar con lo que ya se hizo? Porque miles de hectáreas, miles, han sido devastadas. Han sido quemados los árboles, talados los árboles y se han colocado huertas de aguacate, se ha sembrado maíz, como también lo reconoce Pascual Sigala, y otros cultivos. No nos olvidemos de los productores de Berris, que allá por la zona de Periván, Los Reyes, Buenavista, están haciendo lo mismo. No nos olvidemos de los productores de Berris, que por la zona de Zitaco, Arojuárez, Jungapeo, están haciendo lo mismo. Aguas, autoridades. Bueno, ¿y qué va a pasar con eso que ya se hizo? ¿Se podrá también hacer algo para recuperar esas zonas, diputado Pascual Sigala? Juan José, lo estoy planteando. De hecho, poder recuperar zonas que tienen características forestales, mediante incentivos. Hoy quienes hicieron plantaciones ya, o quienes abrieron tierras al cultivo para sembrar maíz, sobre todo en esas áreas donde sembrar maíz, es posible perfectamente revertir eso, bajo un incentivo por hectárea, ayudándole a la gente, entregándole los arbolitos, dándoles posibilidades de que circulen sus predios, de que eviten las quemas, de que los animales no se les metan y pisoteen los arbolitos, en fin, pero eso requiere dinero y ese incentivo requiere dinero. Los aguacateros, los que ya tienen plantaciones, la reina no es retroactiva, no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos evitar que en lo sucesivo se sigan aperturando tierras forestales para el cultivo aguacate.